Hola mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis estupendamente. Aquí estoy de nuevo hoy. No vengo con un maquillaje, vengo con algo muy importante que se refleja en nuestra piel y es la alimentación. La alimentación y es por ello que hoy quiero daros una receta saludable pues para un desayuno que lo podéis hacer ligerito, que no hace falta mucho tiempo y es en este caso, lo tengo los frutos congelados. Son frutos rojos de todo tipo y este producto vegetal que está hecho de arroz y de avena. No le hago propaganda para que no digan que estoy haciendo propaganda encubierta. Es que es mi desayuno, ¿sabes? Bueno, pues con este producto que es excelente, ya de camino lo voy a decir para la que los quieran tener, porque de calidad es... Esto, yo creo que la marca se ha visto, ¿verdad? Bueno, pues es de arroz y avena. Yo ya he tomado varios productos de estos vegetales y hasta ahora Borges no me ha... Como se suele decir, que ahora no me sale la palabra, decepcionado. Y la verdad que este es un producto bueno. Este es un producto que no tiene azúcar tan importante para la alimentación, que no tengan los alimentos azúcar, porque el azúcar lo que causa son inflamación en nuestro organismo. Y eso quiere decir que luego eso se convierte en grasa. Y la inflamación que causan los azúcares son malos para el organismo. Yo hace muchísimos años que ya lo sé. Y hoy quiero a ustedes deciros que el azúcar está en el organismo, en muchísimos alimentos. En donde menos, pero y ustedes, hay azúcar. En embutidos, en montones de cosas. Y todavía he sido más consciente cuando un familiar mío pues ha tenido problemas de intolerancia alimentaria y al ponerse en manos de un profesional todavía he adquirido más información, porque yo ya esto de la alimentación no ha venido a raíz de este familiar, sino que yo de siempre me he preocupado de saber lo que comemos para comer lo más sano posible. Hoy es difícil comer sano, pero se puede también. Se puede, se puede, pues entre ellos, comer productos que sean de huertos ecológicos, no tomar azúcar, no tomar dulce, no tomar harinas. Los arroces no es que sean malos, es que además nos engordan. Y la patata, la patata, para quien quiera perder un poco de peso, si quitáis el azúcar, el arroz y las patatas y las harinas, las harinas. Os vais a dar cuenta de los beneficios que vais a tener en la salud, porque todos esos son productos que se convierten en grasa luego, una vez se convierte en azúcar y cuando no lo gasta el cuerpo se acumula en donde no se nos tiene que acumular, ya sabéis, en barriguita, en muslo, en cualquier lado. Y como estamos por tener salud, por lo menos yo en este canal de vez en cuando siempre he metido vídeos de comidas saludables y de otras cosas que tienen que ver con la salud, el deporte y muchas otras cosas más que tengo muchos vídeos colgados. Entonces, hoy mi desayuno ha sido los frutos, oh, me he metido el dedo, frutos rojos, los vais a ver aquí, mira que rojo está. Podéis haceros cuenta de los frutos rojos que he podido meter aquí. Pues arándanos, todas esas frutitas pequeñitas rojas que hay, pues todo eso está aquí. Y para que poderla mover, porque es un desayuno fresquito para cuando hace calor, pues te la puedes tener congelada y te la tomas fresquita. Y entonces, con los frutos rojos, he cogido una batidora o no sé cómo le llaman a ustedes también, algo que nos triture la fruta. Pero, ¿qué pasa? Que cuando lo echas congelado, pues si no tienes jugo, la batidora necesita algo que le dé un poco de jugo para empezar a trabajar y no cargarnos las batidoras. Pues ahí es donde ha entrado esto que ya os he dicho que es de arroz. Antes os he dicho lo de no meter productos, y era las harinas, el azúcar y las patatas. Es que he metido el arroz y el arroz no era. Meto la bebida vegetal y de este producto y de los frutos rojos han salido. Y si lo querías hacer en invierno, pues entonces sacáis la fruta con tiempo o la comprais natural y ahí ya vais a tener pues unos desayunos saludables o unas meriendas incluso para dársela a los niños, buenísima, también, sana y para personas que no tengan muchas ganas de comer y esto pues le entra más fácil. Digamos que una cosa así en batida tiene muchos campos donde trabajar. Y las frutas rojas pues es buenísima, es antioxidante y el antioxidante lo que hace es que el cuerpo nuestro digamos dure más tiempo con salud. Los antioxidantes son eso. Igual que en la cara nos echamos la vitamina E y productos que traen vitaminas que son para el cutis pues esto es una vitamina para el cuerpo que nos va a venir muy bien y es un desayuno muy saludable. Así que yo creo que con esto y con esto vamos a merendar o vamos a desayunar o quien dice si dices tú por la noche pues no tengo muchas ganas de comer pero me tomaría algo ahora mismo en verano fresquito y en invierno más calentito. Pues nada aquí tenemos los desayunos. Hoy estamos en la cocina y les doy la bienvenida aquí a mi cocina para haceros este vídeo. Salud para todas en este vídeo y en todos los que veamos. Bueno chicas nos vemos en un próximo vídeo tutorial de una influencia que lo que quiere influenciar es para estar sano tanto por dentro como por fuera. Besitos a todas hasta luego. ¡Adiós! 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 Gracias.